¿Qué tal si os da desactivar bombas? Quizá la manera más segura de comprobarlo es este Time Bomb que tengo aquí delante. Un juego de roles ocultos que nos permitirá saber si somos buenos y tenemos sangre fría a la hora de cortar el cable rojo o el cable azul y ver qué pasa. Toma aquí el despliegue que cambia bastante según el número de jugadores porque es un juego de cartas y tendremos más o menos cartas según el número de los mismos. En este ejemplo que tengo delante son cuatro jugadores. Con cuatro jugadores habrá... Bueno, hay dos cartas de terrorista y tres cartas de agente, digamos que son las cartas de identidad, se barajarán y se repartirán, con lo cual podemos tener dos terroristas o un solo terrorista. En este ejemplo que he preparado aquí solo tenemos un terrorista, pero no sabemos dónde está. Cada jugador tiene su carta de identidad y cinco cartas de cable. Lo mismo este, sus cinco cartas de cable, este sus cinco cartas de cable y aquí delante yo mismo estas cinco cartas de cable. El número de cartas también depende del número de jugadores y dentro de las cartas de cable tenemos varias cartas de éxito. En este ejemplo hay cuatro cartas de éxito, una carta de explosión, la bomba explota y tenemos el resto, hasta 20 en este caso, 15 cartas de corte seguro. No pasa nada, no explota nada, pero tampoco es ningún éxito. Habrá cuatro rondas, estas fichas indican el contador de rondas, el manual nos dice que 1, 2, 3 y 4, pero queda más interesante si ponemos 4, 3, 2 y 1 porque si se acaban las rondas ganarán los terroristas porque la bomba habrá explotado. Y tenemos unas cenazas para el jugador inicial. La ronda es muy muy sencilla, obviamente los terroristas necesitan que la bomba explote, los agentes pues no, tendrán que desactivarla. El jugador que tiene las cenazas, bueno los jugadores primero verán, recibirán las cartas, en este caso cinco cada una, cada uno las verán y después las barajarán y las colocarán extendidas en la mesa. Es decir, saben qué cartas tienen pero no dónde está cada una. Por tanto yo sé si tengo la única carta de explosión, sé si tengo cartas de éxito, el objetivo de los agentes es revelar todas las cartas de éxito, o si tengo solamente cartas de a salvo o en qué combinación. Vale, pero no sé dónde están porque tengo que barajarlas y disponerlas en la mesa. Una vez que están todas barajadas, el jugador que tiene las cenazas decide qué cable cortar, de las suyas no vale, tendría más ventaja, de los demás, ahí empieza la negociación, los jugadores podrán hablar, pues sí, córtame a mí en una que yo no tengo la bomba porque soy agente, obviamente como es de roles ocultos podemos mentir, farolear o lo que queramos, etc. Bueno, cuando el jugador que tiene las cenazas decide simplemente señala un cable, por ejemplo este, y le da la vuelta a la carta. Si es una carta de a salvo no pasa nada, se descarta, dejamos en el centro de la mesa pero aquí como no hay mucho sitio vamos a ponerlas por aquí, la dejamos ahí descartada y ya está, no pasa nada. Y ahora el jugador al que le han cortado el cable es el que tiene las cenazas y decide cortar una carta no vale suya, puede ser del jugador que le ha cortado o de cualquier otro, por ejemplo este, y decide cortar una de estas. Y tenemos, fijaos, una carta de éxito, las cartas de éxito se dejan en el centro de la mesa, como os digo en este ejemplo de 4 jugadores tenemos 4, si conseguimos revelar las 4 cartas de éxito entonces los jugadores agentes habrán ganado. Ahora a este jugador le toca, puede volver a cortarle el de arriba, vale, no hay ningún problema o puede cortar a otro, quiere decir no pasa nada aunque le cortemos varios al mismo, por ejemplo cortamos aquí, como digo aquí habrá que hablar y negociar, y tenemos una de a salvo, pues nada, descartada. Y ahora este vuelve a ser el inicial y decide cortar, pues aquí, le damos la vuelta y a salvo, descartada. La ronda se acaba cuando habíamos cortado el número de cables según el número de jugadores, en este ejemplo 4 cables, 3 a salvo y un éxito. Hemos cortado 4 cables, ya está, se acaba la ronda. El que tiene las tijeras se las queda, como jugador inicial de la segunda ronda, le damos la vuelta al 4 y quedan 3 rondas. Si se acabasen las rondas sin tener todas las cartas de éxito, los terroristas ganarían. ¿Y qué hacemos ahora? Una vez que tengamos esto, recogemos todas las cartas, vale, todas las que queden, las barajaremos, fijaos que este ahora tiene menos, no pasa nada, cogemos todas y este tiene las 5, no hay ningún problema, cogemos todas, las barajamos y repartimos equitativamente entre los jugadores, de manera que ahora todos tendrán una menos. Aquí habrá 4, aquí habrá 4, aquí habrá 4 y aquí habrá 4. Cada uno tendrá 4. Ahora podrán verlas igual que antes, cada uno podrá ver las cartas que tiene, volverán a barajarlas y las dispondrán sobre la mesa. Yo ahora mismo no sé dónde está cada una. Y siguiente ronda, le damos la vuelta, por ejemplo, a esta. Levantamos y tenemos a salvo. Vale, ahora este jugador decide cortar pues esta, por ejemplo. Levantamos, a salvo. Este jugador decide volver a cortar el de arriba, esta. A salvo. Y este decide pues cortar aquí, esta. Y a salvo. Se acaba la ronda, hemos dado la vuelta a 4 cartas, nuevamente, acabamos la ronda, volvemos a barajar y repartimos de nuevo. Vale, voy a hacerlo ya un poco equitativo, ahora cada uno tendrá 3 cartas. Vale, 3 cartas. Se podrán ver nuevamente, bueno, ya sabéis, igual que antes. Se podrán ver para saber qué cartas tenemos, pero no dónde están. Y ahora pues este empezaba. Por ejemplo, corta aquí. Le damos a vuelta, a salvo. Decidimos cortar aquí. A vuelta. Éxito. Llevan 2. Este decide cortar aquí. A salvo. Y por último, aquí arriba. Éxito. Llevan 3. Vale, se ha acabado otra ronda. Nos queda una ronda. Las tijeras estaban aquí. Pues nada, quedan 2. Fijaos que aquí ahora ya tenemos 2 cada uno. Vale, pues nada, es más sencillo. Nuevamente, pues habría que barajarlas. Lo mismo. Cada uno verá las que tiene para saber si tiene, digamos, la explosión o los éxitos para poder negociar. Última ronda. El que tenía las tijeras empieza aquí. A salvo. Un corte. Pues aquí. A salvo. Dos cortes. Aquí. Éxito. Vale, en este momento se acabaría la partida. Y los agentes que han conseguido los 4 éxitos han ganado. Si no hubiéramos cogido el éxito. Y cogemos, por ejemplo, esta. A salvo. Vale. Y pues cortamos esta. Damos la vuelta. Y a salvo. Si pasa esto, se acaba la ronda y los terroristas habrán ganado. Sin embargo, si alguien hubiese cortado la... no sé dónde estaba, pero vamos a buscarla. Aquí. La carta de explosión. Los terroristas ganarían. Vale. Podemos darle la vuelta a las identidades. Que obviamente los jugadores las habrán visto y sabrán cuál es cada uno. Vale. Y en función del rol, pues habrán ganado o no. Si queremos dar más chicha al juego, nos incluyen 7 cartas especiales. Que son cartas que se llaman giro dramático. Simplemente cambiaríamos... Bueno, 1, 2, 3 o hasta 7 las que queramos de las cartas de a salvo por estas de giro dramático. Yo recomiendo meter todas. Estas cartas son muy simpáticas. Y tenemos cartas que son desde pillado, por ejemplo, en la que tienes que revelar una carta de cable. Podemos cambiarnos roles entre jugadores o ver el rol de otro. Incluso hay una muy graciosa. Ha sido hackeado que el jugador que tiene esta carta se la queda y no podrá comunicarse de ninguna manera durante el resto de la partida. Podrá ver cartas, pero estará mudo. Bueno, pues esto es este Time Bomb. Como habéis visto, los agentes solo ganarán si se revelan todas las cartas de éxito. Los terroristas ganarán si se revela la de bomba explotada o si se acaban las cuatro horas.